¡Hola a todos! Soy Koshul de Koshul Beauty y hoy estoy aquí con World Beauty Free para enseñaros a crear este look de maquillaje. Un maquillaje súper fácil y minimalista para la playa. Bien, voy a empezar hidratándome bien la cara. Como se trata de crear un maquillaje playero, la crema hidratante debe tener un buen factor de protección. Lo que yo voy a usar es de Kiehl's y se llama Ultra Facial Moisturizer con un factor de protección 30. Me encanta esta crema y la uso tanto sola como debajo del maquillaje. Pero hoy su propósito es que nuestra piel esté bien hidratada y protegida del sol. Para este look de playa vamos a usar un maquillaje muy sencillo y quiero que mi piel tenga un aspecto bronceado y reluciente, así que para aportarle más luminosidad voy a usar este Célula Rose Brightening CC Serum de By Terry. Este es del tono Apricot Glow. Me encanta como huele y da una luminosidad muy natural y saludable a la piel. Ahora vamos a añadir el bronceador. Este es Laguna Liquid Bronze de Nars. Voy a empezar a aplicarlo en el perímetro de la cara. No solo ilumina la cara, sino que también resalta el contorno. Ahora vamos a pasar al iluminador. Hoy voy a usar WhatsApp de Benefit. Me encanta porque tiene el iluminador en un extremo y una esponja en el otro. Podéis usar la esponja para extenderlo o bien los dedos. Yo prefiero usar los dedos porque así calienta un poco el producto. refleja la luz de una forma preciosa y le da luminosidad. Nunca se tiene demasiado iluminador. Me encanta el aspecto de mi piel bronceada. No iba a añadir nada a las mejillas, pero creo que voy a añadir un poco de colorete. Y para eso voy a usar otro producto líquido, el tono Orgasm del iluminador de Nars. Es una de mis gamas de producto favoritas de Nars y este tiene un espectacular tono rosa dorado. Me pongo un poco de producto en los dedos, no mucha cantidad porque da para mucho. Y me lo aplico con ligeros toquecitos en las mejillas. Esto les da un color rosado con un brillo dorado precioso. Antes de aplicarme el bálsamo labial voy a retocarme las cejas y para ello voy a usar este gel fijador de Stee Lauder que se llama Brown Now Stay In Place. Este es transparente, así que no importa de qué color tengáis las cejas, es un tono universal. Voy a pasar el cepillo por la ceja, asegurándome de que todos los pelos van en la dirección que quiero. Vamos a pasar a los labios, casi hemos terminado con este sencillo look de playa. Yo voy a usar el Advanced Therapy Lip Trio de Fresh. Es un pack de viaje que se vende exclusivamente en las tiendas World Duty Free. En la caja vienen tres, así que podéis regalar dos y quedaros con uno. Voy a aplicármelo en los labios para hidratármelos. Mmm, sabe y huele de maravilla. El último paso de este look de playa es el fijador del maquillaje. Este es un spray súper hidratante de MAC. El que yo voy a usar tiene aroma a coco y huele como si estuvieras de vacaciones. Así que voy a rociármelo por toda la cara. Os recomiendo que lo llevéis en el neceser de la playa porque si tenéis calor siempre podéis echaros un poco para refrescaros y además huele muy bien. Y con esto terminamos el look. Es muy fácil de conseguir y no parece que vaya maquillada, que es precisamente lo que quiero para los días de playa. Espero que os haya gustado el look, que tengáis un buen viaje y disfrutéis mucho de vuestras vacaciones. Espero veros pronto. ¡Adiós!